¡Muy buenas gente! Bueno, voy a explicaros en qué va a consistir este mega sorteo o sorteo bestia lo que dije en el vídeo anterior, no en el anterior, que íbamos a hacer os explico rápidamente qué va a consistir Bueno, era un sorteo que yo tenía en mente hacer para Semana Santa o para Pascua y que al final, pues bueno, no tuve tiempo de hacer el vídeo y bueno, pues al final lo retrasamos y lo vamos a hacer para el Día de la Madre que en España lo celebramos el primer domingo de mayo con lo cual, el primer domingo de mayo es cuando va a ser este gran sorteo ¿De cuánto dinero va a ser? No os lo puedo decir y aquí es donde entréis vosotros, ¿vale? Os explico Os he enseñado antes cómo me podéis ayudar con Apnana Tenéis el vídeo donde explico cómo utilizar Apnana y todo Lo he subido esta mañana, os dejo por aquí una anotación y si lo estáis viendo a través de tablet o de móvil tenéis el enlace al vídeo en la descripción, ¿vale? Ir a echarle un ojo porque la verdad es que en ayudar se tarda unos minutos O sea, es que no se tarda más, ¿vale? Lo veis en el vídeo, que no es más largo, con lo cual no se tarda más Bien, ¿en qué consiste esto? Bueno, Apnana nos ha dado un sponsor al canal para hacer un gran sorteo Entonces, ¿en qué va a consistir el asunto? Bueno, todos los que os registréis en Apnana siguiendo el enlace que os di, ¿vale? Eso es lo importante realmente www.apnana.com barra de albar845 Siguiendo ese enlace, entráis en Apnana El enlace, esa descripción la metís en Safari Entráis en Apnana Os registráis con un email Empecéis a descargaros cosas hasta conseguir 15.000 nanas Y luego metéis mi código de invitación A519714, ¿vale? Está ahí en la pantalla A519714, ¿vale? Entonces, si metéis el enlace Conseguís las nanas Y luego metéis el código de invitación Eso cuenta como una persona para el evento patrocinado ¿Qué significa eso? Que va a contar como doble para el sorteo Vamos a decirlo de otra forma Cada 60 personas Creo que son 64, me parece Haciendo bien las matemáticas Cada 64 personas que metan mi código de Apnana Ya por sí Sería una posible tarjeta de regalo Tanto para Apple como para Android Por valor de 1.200 cenas ¿Vale? Con el sponsor, ¿qué va a pasar? Que cada 64 personas Apnana lo va a duplicar ¿Vale? Entonces, si cada 64 personas conseguíamos Una tarjeta de regalo Ahora vamos a conseguir dos tarjetas de regalo Es decir, una tarjeta de regalo cada 30 personas ¿Vale? La cantidad no os la puedo decir Porque depende de las personas que desde ahora Empiecen a utilizar el enlace personalizado que me han dado Apnana.com barra de albar845 Todos los que empecéis a utilizar ese enlace Os registréis en Apnana Y metéis mi código de imitación Esos son los que van contando Yo iré subiendo a Twitter Todas las noches O bueno, a lo mejor algún día se me olvida Pero bueno, trataré de hacerlo todas las noches Un email que me llega a mí automáticamente De cuánta gente se ha registrado ¿Vale? Cada 64 personas Eso es una tarjeta Que se multiplica por dos Con lo cual será el doble ¿Vale? Entonces ¿Cuánto se puede repartir en este sorteo? No lo sé Pensad que somos O sea, somos más de 64.000 personas Por ejemplo O sea, si todas las personas Que están suscritas al canal Hacen esto Estaríamos hablando De mil premios De 10 euros O de 10 dólares ¿Vale? De mil tarjetas regalo Que encima se multiplicarían por dos Con lo cual serían dos mil O sea, estaríamos hablando De un premio brutal Que la verdad es que No sé luego cómo lo organizaría Pero bueno O sea, se repartirá Se repartirá íntegramente Todo lo que toque Porque yo os digo que yo Pienso Pienso subir a Twitter La gente que está utilizando cada día El enlace Así que Bueno, pues nada Adelante Todos Abnana Depende completamente de vosotros Qué cantidad Vayamos a repartir Pero yo Desde luego Sí que presiento que El sorteo de Navidad En el que ya dimos 350 euros Se va a quedar corto Pero repito Esto depende completamente de vosotros Depende de todos los que utilicéis el enlace Y de todos los que registréis con Abnana Así que Pues Si queréis colaborar en hacer este gran sorteo Si queréis luego participar Etcétera No tenéis más que ir al enlace personalizado Abnana.com Barra de Alvaro 845 Registrarse en Abnana Conseguir 15.000 nanas Que se tarda 10 minutos Y luego meter mi código de invitación A 519714 Vamos a hacer un sorteo Que va a hacer historia Nos vemos en el próximo vídeo Y recordad que los ataques hay que hacerlos Sin prisioneros